Ya lo sabías. Vamos a compartir ahora con un equipo que tiene como mínimo cuatro venezolanos que estarían siendo parte importante del equipo. Estamos hablando de los Reales de Kansas City en la división central de la Liga Americana. Vamos a considerar que este conjunto, cuyo líder es el venezolano Salvador Pérez, cuenta con un cuerpo de abridores en lo que destaca Cole Ruggans, quien podría ser el número uno, y le sigue Brady Singer con un tercer lugar para Michael Wacca. Michael Wacca estará formando parte de los tres principales brazos en el cuerpo de abridores de los Reales de Kansas City. En el bullpen debemos mencionar al venezolano Carlos Hernández, quien debería ser el cerrador de ese conjunto y contar con apoyo con serpentineros o relevistas como James MacArthur y Will Smith. En la receptoría, el venezolano Salvador Pérez en las últimas temporadas, o desde que está en las grandes ligas con los Reales, ha sido el receptor titular. Sin duda que en este 2024 también va a tener ese rol, pero va a cumplir otras funciones, tanto en primera base como bateador designado. Y en ese sentido, Freddy Fermín, también venezolano, debería ser uno de los receptores que más veces esté trabajando en la posición 2 del equipo de Kansas City. Para la inicial, el toletero italiano Vinny Pacuantino debería o será el titular, con algunos chances para Salvador Pérez también en esa almohadilla. Michael Macy será el segundo base del conjunto, mientras que Michael García, otro venezolano, deberá ser el antesalista, el tercera base del equipo Kansas City. El C.O.R. Stott, uno de los peloteros sensaciones. Bobby Witt Jr. será el campo corto de esta novena, mientras que para los jardines, Merville Meléndez, por lo difícil del nombre allá le dicen MJ Meléndez, será el Phil. Mientras que en el centro lo cubrirá Kyle Isbell, Kyle Isbell en el jardín central. Y el Ray Phil será un trabajo para Hunter Renfro. El bateador designado debería ser Nelson Velázquez, con mucho trabajo también para el venezolano Salvador Pérez. Ya lo sabía.